Vamos a cambiar de tema un poco y comenzamos desde el principio, o sea, tú cómo da inicio Tribu Diabrante como grupo, o sea, como grupo musical, cómo da inicio a ese proyecto. Pues mira, la Tribu Diabrante nace buscando esta… yo soy músico desde Nene, yo soy músico, mi papá era un aficionado de la plena, que es uno de los ritmos ahí en Puerto Rico, tengo un tío que era guitarrista, tengo mi abuelo, que es de la… mi abuelo por parte de madre, que es de la isla de San Tomás, y él tocaba lo que se dice los steel drums, sé que todo eso venía ya por ahí, y entonces desde Chamaco yo tocaba con muchos grupos, pero conozco la bomba como a la edad de 13 años, y siendo de Loíza es irónico, porque siendo de allá de Loíza no la conocía, y Loíza es uno de los pueblos, y entonces no la conocía, y lo vengo a conocer en la capital, en San Juan, y me enamoro de la bomba, ¿entiendes? Sí. Pero a la misma vez me gustaba el reggae en español, el hip hop, el rap, y iba por ahí también, me gustaba escribir desde los 11 años, y a eso de la edad de 19 años, conozco el mundo urbano, full, 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 empecé a trabajar con el señor Tego Calderón, que fui psicorista de él por 10 años, más o menos. Y en ese trayecto de estar con Tego, de conocer, de trabajar en la gira de Dary Yankee, en la gira de Don Omar, en los Vaqueros, con Wilson Yandel, con Edith, cuando hicieron los 12 discípulos en los Latin Grammys. O sea, de todas esas experiencias, yo decía, wow, como ha evolucionado la música, y como el reggaetón se ha convertido en un ícono mundial. Y yo decía, ¿por qué yo no puedo coger la bomba también y que la gente la conozca? Y yo sé que es un poco difícil, ¿me entiendes? Porque es un sonido un poco rústico, un poco fuerte. Y como desde el 2006, 2007, empiezo a bregar con eso. Y era como que 10 pasos para adelante, pero 25 para atrás, porque era como bien difícil tratar de tú decir, voy a poner un tema en la radio, voy a buscar un promotor, un productor que quiera meter el dinero, que se atreva, ¿me entiendes? Y que la gente en las redes sociales me hagan caso, porque la gente lo que va a decir, esto no es la música que está sonando. Y así es que empieza el truco este de la tribu diabrante, de cómo yo puedo modernizar la bomba en cierta manera para llamar la atención de los jóvenes y de los no tan jóvenes que no conocen la bomba. Y la gente que fuera de Puerto Rico, que no son boricuas, que también se enamoren de la música de nosotros. Y ahí es que empiezo a buscarle como que la vuelta a lo que es la tribu diabrante, que no ha sido fácil, tampoco es que de los otros días para acá, es como un par de años. Y qué tan difícil ha sido para ti, o sea, trabajar ese tipo de género musical en medio de una multitud que solo consume reggaetón y trap ahora mismo. O sea... Pues mira, en cierta manera es un poco difícil porque la gente ya tiene un estándar y un formato, pero a la misma vez ha sido de bendición, porque entonces cuando tú miras acá hay muchos exponentes muy buenos y siguen saliendo muchos exponentes, no solamente en Puerto Rico, sino en Santo Domingo, Colombia, en todos sitios siguen saliendo exponentes. Pero nadie tiene los pantalones de decir, no, yo no voy a hacer eso, yo voy a hacer esto. Entonces, en cierta manera es una bendición porque yo ando solo por acá. Yo ando con la tribu solo por acá, en un carril. Ajá. Es como navegando en mar abierto. Claro. Solo. Y yo digo, yo prefiero navegar por acá porque aquí, aquí es fuerte. Hay muchos exponentes que ahora mismo están matando la liga, que los admiro, ¿me entiendes? Porque me gusta lo que están haciendo muchos. Pero pues, aunque sea difícil, yo prefiero irme por acá. Ya. Y, pero tu grupo está conformado mayormente por diez personas. Somos diez músicos. Sí. Incluyéndonos. Pero mayormente son familias tuyas, familiares. Pues. ¿Cómo, cómo, cómo logran ponerse de acuerdo? Porque es muy difícil para un músico lograr que la familia, convencer a una familia, formar parte de algo que tú sueñas, tú sabes, de manera individual. Lo que pasa es que esto es como el cuento del lobo. Ahí viene el lobo, ahí viene el lobo, ahí viene el lobo. Yo vengo trabajando esto desde hace mucho. Entonces, a la que realmente tú consigues el norte y lo que quieres hacer, pues ya nadie, en cierta manera, no te van a creer. O sea, la gente no te va a creer lo que estás hablando. Y yo le decía a mis hermanos, mira, ¿qué estoy haciendo esto? Y yo me acuerdo que uno de ellos decía, mira, gordos, pero es que ya como que, chico, ya tú lo has hecho como que par de veces, creo que esto no tiene, no tiene salida. Y yo, pero dame break. Y hoy pasaban dos años y pasaban tres. Mira, ¿y qué pasó con lo que me dijiste? Y yo, hasta que un día le dije, mira, vamos a ensayar, ¿quieren o no? Y ahí fue que mis hermanos dijeron, pues dale, vamos a ver. Uno no pierde nada. Claro. Entonces, ahí es que, pues, empiezo a llamar un corillo que, ¿sabes? Nosotros somos tres hermanos, está mi hijo conmigo. Este, yo tengo hasta uno de los que toca los tambores en mi barbero. Es como que, sí. Entonces, empiezo a llamar al que es el director mío ahora mismo y le digo, mira, bro, yo tengo este invento, lo tengo en la cabeza, tengo unas partituras escritas, pero no tengo completo lo que quiero. Tú me dices y me dicen, ah, ¿cuándo quieres? Y yo, pues, el martes. Y eso fue un sábado. Y yo, pues, el martes ensayamos. Y así fue, fue algo como que orgánico. Y cuando lo que yo tenía en la cabeza, por primera vez lo escucho ese día, yo hago, wow. O sea, no es el producto final del sonido que estoy buscando, pero ya voy por ahí, ¿entiendes? Pero fue algo, o sea, tampoco se portó tanto. Fue algo más orgánico. Fue algo bien chévere. ¿Y cómo el hijo tuyo, como también los hermanos tuyos, lograron también el aprendizaje de tocar instrumentos? O sea, yo tengo entendido que también tiene familias que tocan instrumentos, ¿no? Pues mira, uno de mis hermanos, a diferencia de mía, nosotros éramos cuatro hermanos, pero nos falleció uno. Pero mis tres hermanos, ellos tiraban más para el deporte. Yo era el único que ni canica, ¿viste? Ni trompo ni nada. Yo me puse a jugar pelota un día y me quité porque le cogí miedo a la bola cuando el pitcher me tiró. Sí. Y yo para el deporte, cero. Yo era como que el full para la música. Mis hermanos eran para el deporte. Entonces había el más pequeño de mis hermanos. Yo cuando empiezo con Tego, ya yo daba clases de baile y cosas de hombre. Le empiezo a que bailara. Y entonces un primo mío le empezó a tocar, pero él dijo, ay, yo no quiero tocar, eso a mí no me gusta. Y hoy en día el chamaquito de él, le decimos la máquina de guerra. O sea, él de repente, como a los doce años, pues once, doce años, decidió otra vez querer tocar porque él no quería tocar. Y por eso viene en la sangre, ¿me entiendes? Entonces el otro hermano mío, él era coreógrafo, el bailó con Plan B mucho tiempo. Bailó con la cista también. Que eso venía por ahí ya. Y entonces ahora, pues en el show él también compone en el grupo. ¿Me entiendes? Que ha sido, es como te digo, ha sido una bendición, ha sido algo todo bien. Bien espontáneo. Sí, bien espontáneo. Qué bien, qué bien.